Si bien parece que Rocíito hace y deshace, pese a sus discretas por no decir malas audiencias, y es que como vemos su gran amiga Sandra Barneda ha pagado caro su neutralidad, incluso su manera de abroncar la semana pasada a Paloma García Pelayo poniendo en duda algunas cosas del relato de Rocío Carrasco, la llegada de Jorge Javier Vázquez a la docuserie no debe suponer que echen las campanas al vuelo. Pues aparte de que la continuidad de la docuserie está en el aire, pocos lo ven y con los últimos cambios de día menos podrían hacerlo, lo cierto es que hay una excelente noticia, la mejor de lo que llevamos de año, pero que puede ser una piedra en el zapato para la mujer de Fidel Albiac. Feliz, llena de alegría y podemos decir que radiante, así vemos hoy por primera vez en mucho tiempo a Ana Rosa Quintana, recuperada aparece por fin de su cáncer y a punto de volver a su programa. Programa que fue especialmente duro con Rocío Carrasco y que con su marcha y la presencia de Joaquín Pratt se ha ido suavizando. La vuelta de la reina de las mañanas sin duda es una mala noticia para la fábrica de la tele, y es que Ana Rosa llega totalmente recuperada y ya sabemos que ella no se calla nada. Si fue capaz de cuestionar la primera docuserie cuando nadie se atrevía a hacerlo, ahora con esta segunda que hace aguas por sí sola, no se espera que Ana Rosa vaya a permanecer callada.